¿Pueden sacar a la señora? No, pero es que aquí nosotros somos... Está bien, por favor. Momentos de angustia vivieron los habitantes de la comunidad agropecuaria de Santa Ana, luego que una juez llegara acompañada de agentes de seguridad hasta la zona, para hacer efectivo el desalojo de más de 50 familias que han vivido por décadas en el lugar. Los que vienen en el camión azul vienen a botar casas, miren. ¿Qué pasa llevando? Ellos son los que votan. Los habitantes aseguran que detrás de todo esto hay un interés de por medio, pues lo único que quieren es explotar las tierras. No puedo ver ahorita, en otros tiempos jamás. Nosotros le solicitamos al gobierno y le solicitamos que sí le pedimos de favor que nos apoye, porque todo el tiempo nos han discriminado tres juzgados, el primero, el segundo y el tercero. Y todo el tiempo nos han querido, nos han venido a amenazar los señores de la policía y han mandado gente a venirlos a amenazar también. Al querer conocer la versión de la juez sobre dichos señalamientos, ella y su personal optaron por retirarse de la zona. Los afectados hicieron un llamado a las autoridades para que profundicen sobre esta situación, que los podría dejar en interperie en los próximos días. No nos quitan estas tierras, los quedaríamos en la calle nosotros todos. Así es que hay todos los niños que ven ahí, ahí está mi niño inválido también, que fuéramos a parar a la calle porque no tenemos dónde vivir. Nosotros aquí queremos pedirle a nuestro gobierno que tenemos ahora que hasta el día que él recibió su puesto, nosotros fuimos a recibirlo, que nos pueda ayudar porque somos personas de escasos recursos, no tenemos a dónde vivir y vivimos aquí de lo que cosechamos y tenemos derecho a una vivienda digna. Pidieron además la pronta intervención de las autoridades de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pues aseguran que se han violentado algunos de sus derechos. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.